Shakira muestra su anillo de compromiso al público, el cual se habría dicho fue regalo de Lewis Hamilton durante su estadía en la divisa. Es así como Shakira y Lewis Hamilton demuestran su amor pero sin embargo lo han hecho en privado, pues se sabe que no es el momento de que aún lo hagan público según declaraciones de Shakira.